Hago este video de aviso para informarles que como sabrán cada capítulo lo subo cada 30 días, esto es para darme tiempo de hacerlo. Eso quiere decir que este 27 de julio tendría que estar subiendo el capítulo 7, cosa que no podré hacer ya que aún no lo he terminado y no creo poder cumplirles en esa fecha, por motivos que explique en mi Facebook. Aprovecho para mencionarles ciertos puntos. 1- En mi Facebook publico los avances del capítulo. 2- El Facebook rara vez lo uso para chatear, así que te recomendaría que mejor me contactes en Amino Sonic, ya que ahí respondo más rápido. 3- No acepto personajes ni sugerencias, todos los capítulos ya están planeados. 4- Como mencioné los capítulos son cada 30 días, pero si lo termino antes lo subiré, pero siempre tomen en cuenta un lapso de 30 días. 5- En la descripción coloco información que te podría ser útil. 6- Por motivos de tiempo ya no enseño a hacer animación, pero si puedo sacarte de pequeñas dudas que te surjan. 7- La fecha del capítulo 7 se la sabes a ver en mi Facebook en Amino Sonic, una vez que esté por terminarlo. Por el momento esto sería todo. Nos vemos.